hey qué onda qué tal gente cómo están sean bienvenidos una vez más al canal de juan catroy 360 en esta oportunidad chicos más que nada venía a comentarles cuáles son los bugs cuáles son los errores y pues el por qué vale la pena instalarse o probar este hermoso port de el oneplus 7 pro para el redmi note 5 o redmi note 5 pro en sus variantes de 3 o 4 gigas de ram también como de 32 o 64 almacenamiento en sus diferentes versiones sg o sh etc para el wiret para nuestro equipo que todos lo conocemos y pues venía a decirles más o menos cuáles son los bugs y si merece la pena instalarse está este pedazo de rom que lo llevo probando por más de por más de un mes y pues no quería traer este vídeo hasta que estuviera 100% seguro de cuáles son todos los errores y de cómo ha sido mi experiencia utilizando esta rom vale así que pues empecemos en primer lugar algo que quería acatar es lo de el doble toque el doble toque para despertar pues directamente por incompatibilidad de drivers y de pantalla pues no funciona vale primero vamos con las cosas negativas y por lo cual puede ser que ese pequeño detalle que no funciona en tu teléfono actual pues no merezca la pena instalarte esta rom pero lo vamos a ver con los puntos positivos como puntos negativos tenemos también el hecho de que cuando nosotros por ejemplo vamos a cualquier servicio o cualquier cosa de oneplus por ejemplo ya sabemos que es un port no vamos a poder actualizar directamente desde los ajustes y darle a actualizar y se va a instalar la otra y todo normal no tendremos que esperar a que el desarrollador haga el correspondiente port para esta versión y así pueden instalarla eso sería un punto que creo que bastante de ustedes lo tienen en cuenta y que pues solamente quería mencionarlo otro detalle es que con la cámara nativa la calidad de la cámara frontal del redmi note 5 pierde bastante ya sea por incompatibilidad de drivers o por lo que sea no no saca toda esa calidad que pues tiene el potencial de nuestra cámara del redmi note 5 pero como punto positivo funciona la gcam tanto la gcam que es dedicada para el redmi note 5 para el procesador cualcom de la serie 600 como la gcam que he visto en el vídeo de testado no sé si ustedes serán serán seguidores del canal de testado pero en este vídeo el chico nos muestra una apk para el oneplus 7 pro justamente para este y pues yo quise probarla como todo curioso quise probarla me la descargue y si las configuraciones respectivas y al momento de entrar tocas ahí restaurar la configuración y pues todo funciona aparentemente bien esto sí con esta configuración no funciona la cámara frontal pero con la gcam esta que estoy señalando aquí dedicada para el redmi note 5 si funciona tanto cámara trasera como cámara frontal y pues el flash funciona con la cámara de stock y con por ejemplo esta open cámara también funciona el flash delantero en la gcam ya que ya sabemos que no es oficial para el redmi note 5 funciona no funciona el flash led tal como tal sino que se nos ilumina la pantalla para hacer una simulación de flash y debo admitir que la foto queda bastante bien con todo el post procesado de la gcam y sin ruido etcétera por lo demás bugs por consiguiente cuando queremos compartir la pantalla con nuestro televisor da un pequeño error por lo de los drivers de pantalla si no funciona el kernel con el doble toque para despertar ojo que para despertar solamente porque el doble toque para pagar funciona de 10 el clima el gps todo esto está funcionando muy bien wifi datos incluso diría que con el wifi me va mucho más rápido con esta rom que pues de alguna optimización debe haber y los datos móviles normal el wifi si conecta un poco más rápido y la señal diría que es un poquito más duradera incluso que conmigo así que bastante bien no sé si es mi ilusión o cualquier cosa de estas pero si en lo que llevo probando puedo decir que he logrado alcanzar mayores cuotas de velocidad y eso que cuento en internet con internet de 60 megabytes por segundo así que nada raro y con el redmi note 5 antes hasta el cuarto del último que tengo en mi salón pues llegaba poco sabes y con esta rom pues no sé dónde consigue hacer esto pero la recepción del wifi es mucho mejor como punto negativo les comentaba lo de cuando queremos compartir la pantalla con nuestro televisor smart tv samsung pues no nos deja directamente tenemos que bajarnos esta aplicación que la verdad es que me ha servido muy bien lo del smart view para poder este compartir contenido busca el televisor en este caso no lo tengo conectado está apagado pero si estuviera encendido pues directamente aquí nos aparecería y pudiéramos enviar el contenido a cualquier parte por lo demás llamadas 4g datos etcétera funcionan de 10 lo que son los mensajes estado recibiendo todos sin ningún tipo de problema el chrome funciona la misma maravillas todo va muchísimo más rápido la verdad que tengo que decirles que sí y no sé si es que por algún detalle esto de los 90 gigahertz de pantalla que viene por efecto desactivado y que pues se puede activar aquí creo que también es mi ilusión pero siento que va un poquito más fluido si es que lo dejamos activado en 90 gigahertz pero como no es demasiada la mejora lo he dejado en 60 por yo que sé cosas de la batería etcétera también tiene es el software de oneplus así que tiene la mejora de vídeo cuando estamos viendo un contenido en pantalla va a tender a calibrar mucho mejor los colores lo de la pantalla ambiente no es mentira funciona de verdad y de hecho lo tengo activado y está bastante bien con respecto al tema oxígeno es pues nos deja elegir entre claro oscuro un color de selección y la verdad es que este rojo con negro a lo gaming me gusta y lo he dejado así y 10 de 10 sobre el espacio cuánto espacio ocupa esta rom pues no mucho diría que casi igual que mi y un poco menos ya que por ser android stock bueno android stock que siempre me cabría cuando dicen android stock oxígeno es es una capa mucho más limpia es android stock viejo no saben el trabajazo que los desarrolladores hacen para entregarnos el mejor software que pueda haber en android después de mi y claro para los fanáticos pero también oxígeno es es se lleva por goleada estos los puntos en cuanto a software en rendimiento ya les digo que es una es una una rom muy pero que muy buena y pues contamos con android 9 pi como no podría ser de otro modo y aquí tenemos el número de compilación para las respectivas opciones de desarrollador etcétera otro bug que no sé si lo habrán notado cuando entro de acá directo hacia los ajustes como que tarda un poquito es menos de un segundo pero se nota cuando entras a los ajustes y tarda un pequeño segundo en dejarte deslizar pero una vez que carga ya todo va súper súper fluido otra cosa que más que bug es una incompatibilidad el hecho de que cuando estamos en el always on display o pantalla ambiente que está apagado y se iluminan las notificaciones pues es que contamos en el Redmi Note 5 con una pantalla IPS y por consecuente el gasto de batería va a ser un poquito mayor y lo de simular las especies de esquinas redondeadas en el OnePlus 7 Pro si son reales pues nos aparece una luz a los costados como si fueran redondeadas pero la verdad que no lo son con respecto a todo lo que es el launcher la compatibilidad de aplicaciones de hecho todas las aplicaciones que han sido de OnePlus y que están en la Play Store se me han actualizado sin ningún problema y por si algunos lo preguntan la ROM no cuenta con lo que es o no sé si la ROM de Oxygen no es original supongo que si contaría estaría aquí pero no me he tenido que descargar una aplicación aparte para lo que es la captura de pantalla larga que es esta aplicación Longshot y pues funciona 10 de 10 para los que preguntan por el infrarrojo y si sé que los he hecho esperar hasta el minuto 8 con 30 casi pero el infrarrojo funciona de 10 incluso diría que mejor que con la ROM de MIUI sé que sí que solamente es una aplicación que la puedes usar cuando quieras la puedes instalar en cualquier teléfono con cualquier ROM pero en este caso trabaja muy pero que muy bien con respecto al audio del micrófono no sé si lo notarán pero el audio del micrófono chicos mejora muchísimo abres aquí la grabadora y viejo es que esto tiene calidad de estudio no sé qué pedo la música las películas se oyen mucho mejor acá en sonido y vibración tenemos este Dolby Atmos que viene incorporado y puedo darles fiabilidad de que funciona el Dolby Atmos funciona y funciona muy pero que muy bien eso sí en la descripción les voy a dejar el vídeo correspondiente para que vayan a ver cómo es la instalación ya que una vez instalada la ROM tenemos que reiniciarla instalar unas APKs volver al modo recovery instalar un parche que en este caso pues me dio flojera la verdad volver a instalarlo y me quedé sin ese parche y no sé si ese parche corregirá algunos de los errores que les estoy diciendo pero la verdad es que va muy pero que muy bien todo todo correcto como debe ser en cuanto a la batería cuánto te está durando la ROM el teléfono con esta ROM puesta pues la verdad es que la batería es uno de los puntos diría yo que muchísimo más fuerte aparte de tener esto de batería inteligente que no es como en MIUI 10 con Android Pie que se te baja el toque porque ya la he probado a menos que uses Revolution OS ahí sí es otra cosa pero a menos que uses la si es que usas la ROM stock de MIUI 10 con Android Pie pues la batería dura un poco menos pero con la ROM de OnePlus con Oxygen OS la que estoy usando aquí la verdad es que no me he querido volver a MIUI por la batería y por consecuente el pedazo de gestos que tiene OnePlus no sé una vez me encontré a un chico que comentaba que alardeaba alardeaba de los modos de gestos que tenía MIUI y pues no me quedó otra que responder el comentario bro los gestos de OnePlus son mucho mejores y es que en efecto tú deslizas desde acá y tienes la multitarea la multitarea nativa como en Android Pie pero que funciona de 10 aparte de tener este sistema de gestos muy pero que muy bueno por ejemplo estamos aquí vamos a contactos y pulsamos por ejemplo en este número y salimos de acá de acá deslizando de derecha o de izquierda de las partes de abajo hacia arriba es hacia atrás y desde en medio hacia arriba es el home y desde en medio hacia arriba manteniendo pulsado es la multitarea y la verdad es que todo va muy pero que muy bien Oxygen OS está muy bien optimizado y no solamente para su software así que ¿qué más les puedo contar? es que a veces se me olvidan tantas cosas y la linterna, el flash funciona muy pero que muy bien, la linterna funciona también de 10 entonces algo que me ha encantado es esto llamado modo silencio o modo no molestar no sé si se me habrán escuchado algún corte por lo que activé este modo porque la verdad es que funciona de 10 y cuando dices es silencio, es silencio total ¿sí? y no sé si captará algún sonido del micrófono teniendo este modo pero la verdad es que va de 10 porque el volumen, el volumen también es muy alto como les dije cuando olvidamos mejora muchísimo lo que es el volumen hasta diría que la calidad de video mejora bastante con la Gcam y pues nada más, la Gcam funciona de 10, todo activado, todo correcto tengo por aquí el YouTube Bandset sin ningún tipo de inconveniente así que todo bien, las fotos incluso diría que salen un poquitito mejores pero ya ese es asunto de la optimización de la Gcam y de toda la onda bugs por mi parte, nada más tienes el modo Zen para que te alejes del teléfono por unos 20 minutitos no lo he probado, vale decir y también tenemos este llamado modo juego cuando abres un juego o el desarrollador lo sube como juego automáticamente incrementa el rendimiento le he llegado a pasar el AnTuTu, el Benchmark y pues arroja entre 7000 a 8000 puntos más de lo que debería ser con ese modo juego modo juego, modo juego, perdón, activado así que muy pero que muy bien muy pero que muy bien todo, todo es maravilloso en esta ROM es que Oxygen no es, la verdad es que es un puntazo y sin más, si lo tenemos en el Redmi Note 5 chejo, yo me moría por comprar un OnePlus pero desde que tengo esta ROM pues la verdad es que me he contenido todo funciona de 10, lo único inconveniente así en modo de resumen diría que los bugs son el doble toque para despertar oh y me olvidaba de uno más o menos importante para algunos la vibración el teclado por más que le desan activar vibración no suele funcionar muy bien del todo o a veces por ejemplo si te lleva una notificación vibra así pero mucho tiempo sabes y como que empieza a molestar son como un segundo y algo y pues la verdad es que he preferido por desactivarlo y perdón por ir así de saltos pero cuando les comento que OnePlus tiene los mejores gestos epa no sé qué ha pasado ahí, ahí está cargado es que sí la verdad, OnePlus tiene unos gestos muy pero que muy buenos incluso si ven ahora cuando estoy grabando no va para nada laqueado así que el rendimiento en cuanto a grabación de video por si lo preguntan si es que por alguna razón en un universo paralelo existe algún youtuber like a mí, como yo que tiene su Redmi Note 5 con el bootloader desbloqueado y sube videos a YouTube les recomiendo encarecidamente que se suba que se instale esta ROM porque la verdad es que la experiencia cambia mucho y sí, estoy grabando con la grabadora de pantalla nativa de OnePlus este es el sonido que puede recopilar y esta es la calidad de la pantalla que puede grabar así que yo no le encuentro ninguna pega de momento todo muy bien el tiempo ha funcionado correctamente el GPS funciona bien y ya no sé qué más me he dejado por el camino pero todo, todo funciona de 10 a excepción del doble toque para despertar de la vibración y de pequeños errores que ya les he ido comentando el infrarrojo 10 de 10 y por mi parte nada más vais a tener el vais, español vas a tener el enlace acá abajo en la descripción para que te puedas ir al video en donde yo mismo pues me bajé los archivos y toda la onda los archivos los puedes encontrar en XDA el video va a estar ahí para que quienes quieran probar este pedazo de ROM Oxygen OS la verdad es que me ha parecido el mejor software que he probado en la vida y pues nada más todo muy bien 10 de 10 algún otro bug que se me olvide mencionar yo diría que no oh, sí, 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 sí este puede que sea un pequeño problemita o puede que sea percepción mía pero creo que lo he notado y en más de una ocasión MIUI tiene diría yo un 5% más de brillo que en la ROM actual y pues cuando estás a plena luz del sol ya no digamos que sales afuera con tu teléfono o le subes el brillo máximo y no se puede ver nada que sí se ve y se ve más o menos decente pero sí he hecho en falta ese 5% o yo qué sé ese pequeño porcentaje de brillo que teníamos con MIUI con respecto a MIUI ahora sí comparando batería mejora en audio mejora en cámaras se mantiene igual a excepción de la cámara frontal que sólo funciona con la Gcam para el Redmi Note 5 instalada en esta ROM por el resto rendimiento mejora yo qué sé es que mejoran muchísimas cosas salvo lo del doble toque para despertar y pues los bugs que ya he mencionado anteriormente esta ha sido mi experiencia después de un mes con la ROM de con la ROM Oxygen OS del OnePlus 7 Pro en mi Redmi Note 5 así que pues soy JuanCodreiter60 tienes el enlace aquí abajo para que puedas ir a descargarla y probarla e instalarla y pues la verdad te recomiendo encarecidamente que no solamente la pruebes unas horitas un día dos pruébala por mucho tiempo y vas a ver cómo te terminas acostumbrando yo hasta ahora me resisto a cambiar a MIUI estoy esperando que salga una actualización de la Revolution OS para poder pasarme y probar a ver qué tal va todo a diferencia de esta ROM del OnePlus 7 Pro pues yo me pienso quedar con esta porque de todas las que he probado y mira que he probado Masic he probado la Revolution OS en sí he probado la MIUI.eu he probado la ROM de la Xeada he probado Android puro con Habbo OS con Liquid Remix a AX no la pude probar pero wow todas son similares es Android muy stock y los gestos pues viejo mira estos gestos estos gestos no los tiene cualquiera y hoy se está viendo un lagisito por las transiciones de aquí pero la verdad es que todo funciona de 10 incluso si abro aquí ves los tiene los tiene más o menos abiertos vamos a entrar acá a la última bueno esta es la misma vamos a entrar por aquí a los mensajes y como puedes ver mantiene la multitarea perfectamente aquí está el teléfono los mensajes por acá está el tiempo como puedes ver todo todo va bien lamento que el video se haya se haya hecho muy largo pero realmente quería contarles cómo es la experiencia usando Oxygen OS en un Redmi Note 5 no creo que haya muchos videos por el estilo así que venganme a subir esto vamos a hacerle llegarlo hasta 20 porque no a propósito en mi canal puedes encontrar este explorador de archivos llamado Solid Explorer la versión Pro la verdad es el que yo uso hace mucho mucho tiempo y pues no me ha dado ningún tipo de fallo no es como este otro que tenía por aquí es File Explorer la versión Pro y discúlpenme los fans sé que algunos no se ofenderán pero es la verdad Solid Explorer es un explorador muy bueno no tiene ads no tiene anuncios y pues la versión Pro está en mi canal así que no solamente te voy a dejar usarlo por 7 días como ya es habitual sino por mucho mucho más tiempo así es finalizando este video creo que ya ha sido suficiente ya conocen los bugs ya conocen los pros y los contras de esta ROM para el OnePlus para el OnePlus para el Redmi Note 5 de esta hermosa marca que es Xiaomi por mi parte nada más soy Juan Cadro y te presenta y aquí despido el video y nos vemos hasta la próxima adiós